Ya estamos en casa, ahora descansa. Pero, ¿la viste? ¿Cómo está? No estapé, él me ha dejado ir. ¿El joven? ¿El sabor de gracia? El lleno es tan horrible. Al principio estaba asustada, pero... Por alguna razón las cosas cambiaron. Buenas tardes, venga. Buenas tardes, mamá. ¿Qué ha venido a mi casa? Necesita algo. He venido a llevarlo a tu padre. ¿Mi padre? No te preocupes, miraremos muy bien de él. Pero mi padre no está loco. Se me importa cómo nos hagan. Todos lo vemos, ¿no es así? ¡Soy yo! A ver, Mauricio. ¿Vimos como de gran pena? Bueno, era gigantesca. Medida de tres metros. No, tres metros y medio. ¿Por qué hay otra pregunta de su locura? ¡No! ¡No! A ver, pero a la bestia es grande. Y también lo hago cuando ando. Una lástima lo de tu padre. Gastón, tú sabes que eres talado. Tarde yo podría solucionar este malentendido. Eso sí. ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Vamos, bella. Con una sola parada, todo se puede solucionar. No, nunca. ¡Enciérrenla, viejo! Pero, ¿puedo demostrar que no está loco? ¡Muéstreme a la bestia! ¡Es él! ¡Es la bestia! ¿Es peligroso? Y es loco a sus hijos. ¡Vendrá por ellos de noche! ¡Y el plan de tu casa! ¡Olvida a los viejos! ¡Ha que ir a por la bestia! Solo esta es mi culpa Te voy a volver para avisarle No, ya te voy a robar No te voy a robar Iremos a por la bestia ¿Quién está conmigo? ¡Yo soy! ¡Gracias!